La Navidad Con la patria Para soñar en grande Para dime lo que sabes ¿Qué haces en Navidad? Normalmente voy a visitar a mi familia en San Cristóbal Comparto con mis amigos Esta Navidad es bueno compartir con mi familia Pasarla bien y pedirle a Dios Porque mejore las condiciones climáticas del mundo ¡Hola! Hola Para dime lo que sabes ¿Qué haces en Navidad? ¿Qué hago en Navidad? Espera 24 ¿Qué? Envolver regalos Tratar de compartir con mi familia Está pendiente para que el 24 estemos todos juntos en la cena de Navidad Este... Dale regalo a todas las personas que pueda Regalos no son estos Estos son más de todos unos niños que están necesitados en la guayra Pero el regalo es el compartir El... Poder hacer cosas juntos El hecho de que podamos contar con la familia Para dime lo que sabes ¿Qué significa la Navidad para ti? Entonces esta Navidad creo que esta Navidad del 2010 es una... Una Navidad... Que tiene que expresar esa solidaridad, ese amor hacia el otro Ese principio del socialismo que es la... La humanidad, ¿no? Antes que todo y yo creo que se tiene que expresar muy bien ahora el acompañamiento A todos los compañeros y compañeras que quedaron en situación de damnificado Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Jugar Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Comparto con mi familia, este... con mis hijos Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? ¿Qué haces en Navidad? Me reúno con mi familia ¿Qué haces en mi casa? Monté arbolitos, yo sí monté arbolitos Monté nacimiento Y todos los adornos de Navidad que pueda Adorno al jardín Y compro regales en Navidad Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Comparto con la familia Como, bailo, canto Me... Canto... Niño lindo, ante ti me rindo Niño lindo, eres tú mi Dios La Navidad, bueno, es este... Felicidad, alegría, compartir, compañerismo Eso Para dime lo que sabes, ¿qué haces usted? ¿Qué va a hacer usted esta Navidad? En esta Navidad sencillamente continuar con... Con todo este proceso Y con todo el trabajo que tiene que ver con los refugios Con la contingencia Y esperando que el año que viene nos encuentre un mejor clima Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Bailar, celebrar, compartir con la familia, regalar De regalo Eso es lo que hago en Navidad normalmente Para dime lo que sabes, ¿qué haces el 31 de diciembre? El 31 de diciembre o el 24 El... Navidad completa Bueno, Navidad completa es una época, pues, de estar con nuestras familias De disfrutar, de compartir, de... No sé, es la época creo que más bonita del año Porque ahí como que tú piensas lo que hiciste es bien Y lo que no hiciste es bien Y entonces es una cuestión de reflexionar muchas cosas No, aquí es chévere Hago tortas, dulces Para mí la Navidad es una época de encuentro, ¿no? Y de reflexión a muchas cosas También significa a nivel laboral el cierre de todas las cosas que tenemos pendientes ¡Mira! ¡Hola! ¡No, no, no, no! ¡Estoy muy importante! ¡Tú, tú, 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 tú! Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Para Trujillo, para mi tierra, este... Ayudo a hacer a mi mamá Yacas, el dulce ¿Qué más? Bailo porque hace unas fiestas espectaculares Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? ¿Qué hago en Navidad? Lo que pasa es que yo profeso una religión que se llama el Islam Yo soy musulmán Entonces normalmente no... O sea, lo que celebramos es el Año Nuevo ¿Y cómo celebras el Año Nuevo? Bueno, el Año Nuevo he recibido en la casa, con la familia Con los seriores allegados, con mis hermanos Con los sobrinos, con las esposas O sea, todo en familia y eso Compartiendo una comida, pues Hasta la llegada del Año Nuevo Para dime lo que sabes, ¿qué vas a hacer de esta Navidad? Me di un carro de Niño Jesús, espero que me lo traigan Para dime lo que sabes, ¿qué vas a hacer de la Navidad? ¿Qué se de la Navidad? Muchas cosas La Navidad es para los niños La Navidad es alegría, es compartir Es entregar, es muchas cosas Trabajar, gastar Para dime lo que sabes, ¿qué significa la Navidad? La Navidad es un momento de compartir con los familiares En un espacio así como para celebrar el nacimiento del Niño Dios No, compartir, compartir entre familias, reunión familiar Es la época para que la familia esté más unida Para dime lo que sabes, ¿qué vas a hacer de la Navidad? Esta Navidad voy a pintar O sea, voy a hacer unos cuadros que tengo pendientes por pintar Así que apartemos en familia, comemos Hacemos un intercambio, tipo amigos secretos Y la pasamos fina Trabajo Soy esposa, soy madre Soy trabajadora, soy venezolana Soy hija, soy hija, soy de todo Esposa, les dije, les dije también Para dime lo que sabes, ¿qué vas a hacer esta Navidad? Una muñeca que se llena Compartir los momentos buenos y malos con la familia Recordar cosas, es un momento para recordar también Las personas que están con nosotros, los que no están Compartir, agradecer por lo que tenemos Y este año va a ser muy especial porque por primera vez tengo a mi bebé Juanca, para dime lo que sabes, ¿qué haces tú en Navidad? Ah, en Navidad, voy a hacer por primera vez a Yaka Con mi esposa y mi hijo Para dime lo que sabes, ¿qué haces tú en Navidad? ¿Qué hago en Navidad? La Navidad para mí es como un compartir con la familia Donde nosotros siempre nos reunimos todos Tantos hermanos como tíos Hacemos lo que es la tradición Para dime lo que sabes, ¿qué haces en Navidad? Bueno, compartir con la familia Disfrutar de amigos, época de reflexión De fiesta, ¿cómo no? De regalos Compartir en familia Pues casi todos los años me reúno con mi familia acá en Caracas Y bueno, la cena, la comida, los regalos Para dime lo que sabes, ¿qué significa en Navidad para ti? ¿Cómo? Un momento de felicidad, de reunión entre familia Para dime lo que sabes, ¿qué significa en Navidad para ti? Compartir con la familia, con los amigos, con los hijos Y comer a Yaka La palabra Navidad es una abreviatura de natividad Proveniente de la voz latina nativitas Que significa nacimiento Es por ello que se aplica este nombre a la fiesta cristiana del 25 de diciembre En que se celebra el nacimiento del niño Jesús Por lo general, los venezolanos acostumbran a reunirse y disfrutar con la familia Amigos y compañeros Luego de elaborar hallacas y dulces tradicionales como lechosa y tortas Y mi corazón, arena, volveré a estar junto a ti Cuando recuerdo de aquel ayer El amor aviso en mí despertar Las ansias de volverte a tener Muñeca Amigos y dulces tradicionales como lechosa 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 y dulces ¡Gracias!